¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pepa Tavero y hoy os voy a explicar cómo doblar calcetines, medias y leotardos de todo tipo. Cada tipo de calcetín se dobla de una forma diferente, para que queden perfectamente organizados en el cajón. Comenzamos con los invisibles, que son los más pequeños y los más difíciles de doblar. Mete la mano para enderezar el talón y las costuras de la punta del calcetín para que quede así. Introduce un calcetín dentro del otro de este modo. Comenzando por la puntera, haz tres dobleces. Y cierra el paquete aprovechando el talón. Calcetines tobilleros normales. Une las punteras y los talones de los dos calcetines. Y forma el paquete de este modo. Como ves, queda perfecto. Calcetines normales deportivos de caña corta. Hago como antes. El último doblez con la caña del calcetín. El pie del calcetín queda perfectamente doblado dentro de la caña sin que los elásticos se estiren. Calcetines normales de caña media. Se doblan igual que los anteriores. Con los calcetines de caña alta se procede de este modo. Hacemos un doblez hasta la mitad de la caña. Y de nuevo doblamos la caña. Las medias hasta la rodilla o de tipo ejecutivo. Este tipo de calcetín no tiene talón. Por lo que los enderezamos a partir de las costuras rectas de la puntera. Como este tipo de medias son muy elásticas, las doblamos así. Cuando llegues al final, cierra el paquete y ya está. Las medias de fútbol suelen ser complicadas porque la caña es muy larga y el tejido muy grueso. Para que los elásticos no sufran y ocupen el mínimo espacio en el cajón, dóblalos de este modo. Con los panties y los leotardos procedemos de esta otra forma. Lo primero es enderezar el tejido de punto. Mete la mano hasta el final y endereza a partir de la punta del pie. Dobla por la mitad para colocar una pierna sobre la otra con los talones hacia afuera. Comienza a doblar hacia la cinturilla a partir del pliegue del talón. De este modo queda perfecto. Y esto es todo. Espero que te haya gustado. Dale a me gusta, suscríbete al canal y visita mi blog pebatabero.com donde tienes otros muchos consejos. Adiós.